Como no tengo nada que regalarte Quiero que escuches mi humildes palabras No son tan dulces como tú las mereces Por eso quiero, me disculpes Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como poca la sol Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yolanda te pido, me des tu corazón Te quiero mucho mi reina Es tu cumpleaños y vengo a saludarte Con estas frases espero me comprendas Estoy deseando que vivas muchos años Y te conserves siempre mujer muy bella Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como poca la sol Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yolanda te pido, me des tu corazón Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yolanda te pido, me des tu corazón Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yolanda te pido, me des tu corazón Te recuerdo Amigos Filomeno Bernal Alma de Leia se llama La mujer más linda y bella Por eso la quiero mucho Es hermosa y muy bella Cuando yo me acuerdo de ella Triste me pongo a pensar Porque yo me voy muy lejos Para nunca regresar Yo me voy muy lejos No la volveré a mirar Yo me voy muy lejos Para nunca regresar Alma de Leia se llama Y nunca la he de olvidar Aunque me encuentre en el cielo Desde allá la he de adorar Yo me voy muy lejos No la volveré a mirar Yo me voy muy lejos Para nunca regresar Alma de Leia se llama Y nunca la he de olvidar Aunque me encuentre en el cielo Desde allá la he de adorar Aunque me encuentre en el cielo Desde allá la he de adorar Desde allá la he de adorar использ Leonore Yo me voy muy lejos Y nunca la he de Adora En el cielo Todo en el cielo Y nunca la he de olvidar Gracias por ver el video.